Niga, 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 Flow Killer Yeah, yeah, la magia record No soy niga, pero niga Ando con niga, por eso me siento niga Pa' seguirla así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba Yo no soy niga, pero niga Ando con niga, por eso me siento niga Pa' seguirla así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba Empezamos desde abajo, desde cero No faltan fiestas desde que sobre el dinero Conmigo los gatos antes se quitan el sombrero Porque aquí no se creen, maldad tiene mandolero Consumo éxtasis, curo metástasis Solo rapeando, destruyo tu fantasy Más productivo que lo así Decido fotosíntesis Yo te ataje pa' que fumo Eso es niga que tu puta consume todas las noches Viene a buscarme pa' que la desmoche La pongo en todas las poses Empezamos desde abajo, estamos arriba Poco sacrificio, buena vida Yeah, como tú quieres que te lo diga No creemos en nadie, somos niga No soy niga, pero niga Ando con niga, por eso me siento niga Pa' seguirla así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba Yo no soy niga, pero niga Ando con niga, por eso me siento niga Pa' seguirla así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba No soy niga, pero niga Ando con niga, por eso me siento niga Pa' seguirla así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba Yo no soy nigga, pero nigga Ando con diga, por eso me siento nigga Va a seguir así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba